La inflación en el país es del 7.5%, aseguró la ministra de Economía. ¿Pero qué es la inflación? Es el aumento general de los precios por factores internos o externos de un país y queda como resultado que con un dólar usted puede adquirir menos bienes o servicios. Para la ministra, el nivel de inflación que enfrenta El Salvador es por la crisis mundial que impacta el precio del petróleo, genera escasez de insumos y el atasco en la cadena de distribución de mercaderías. Y es por esa razón que el gobierno ha buscado revertir los efectos con la estabilización de los precios de los combustibles y verificando que no se especule con la canasta básica. Desde el Ministerio de Economía, por medio de su dirección de hidrocarburos y minas, hemos desarrollado ya más de 24 mil inspecciones a todas las gasolineras del país. Las hemos visitado más de 20 veces ya en lo que va de marzo a la fecha. También hemos visitado los más de 10 mil puntos de venta de gas. Para ella, las medidas implementadas por el Ejecutivo han servido para la población más vulnerable. Otra medida que está vigente a partir de marzo de este año es el poder importar bienes que son de importancia en la canasta básica de los salvadoreños, importarlos con cero arancel de cualquier parte del mundo que cumpla con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Dijo que ellos seguirán visitando a los comerciantes a nivel nacional para evitar abusos. Hemos atacado desde el día uno para asegurarnos que esa dependencia sea menor y afortunadamente hemos tenido ya buenas noticias, buenos resultados con esas medidas que se han tomado para facilitar al comercio. Finalmente dijo que a pesar de la crisis, las exportaciones del país van por buen camino y que hay buena recuperación importante de empleos. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.